¡Vamos a mover la cadera, mujeres! ¡Vamos a mover la cadera, como ustedes saben, que es mío! ¡Ricos! ¡Agríos a todas las mujeres, guapas! ¡Vamos a las chicas! ¡Le recordamos, saludos a los chiquines! ¡Toy bien, enhorabuena! ¡Hace dos días, subía! ¡Alefantos clubes! ¡Tú te damos, dice! ¡Toy enhorabuena! ¡Vamos a la mayor todavía! ¡Ahí está, el panamá de los cortes! ¡Y la mayor todavía, vivir siempre! ¡Vamos a la victoria, dores de los cortes! ¡Fume-la! ¡Gracias! 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 Son las canciones, si me tienen los coloros, que te son estas, que tienen los, no quieren nada, ni sale ni emoción, nada, ni cotoneo, solo las canciones. ¡Gracias! ¡Gracias!